Hemos estado poniendo la lupa, la mirada en este tema que nos parece de particular importancia. Una ciudad que ha carecido sobre todo de planeación, como lo es Leónico, y las consecuencias están a la orden del día, recibe el anuncio apadrinado por dos importantes figuras políticas, el gobernador del estado Miguel Márquez y el alcalde de León Héctor López Santillana, los dos panistas, de que habrá un nuevo desarrollo comercial, que este desarrollo comercial será el más grande del centro del país, por metros cuadrados de construcción, se llama City Park, hay inversionistas leoneses, también hay financiamiento de otros inversionistas de fuera del estado, sobre todo de la Ciudad de México, y también acudirán a cotizar en bolsa con esta nueva empresa. Pero hay muy poca claridad sobre la forma en que impactará la zona sobre la que estará, y un asunto particularmente delicado, el parque Los Cárcamos, que estaría pared con pared con este centro comercial, pero que además ha sido anunciado como que se integraría al mismo. Han dicho que este centro comercial tendría un lago y un parque. No hay mayores aclaraciones y quienes deben responder son definitivamente las autoridades. El parque es un bien municipal, que depende también de la, para municipal, Parque Metropolitano de León. Bueno, hemos estado pendientes de lo que ocurre, y por lo pronto vamos a hablar de los permisos con los que ya cuenta este desarrollo, y de los que carece. Mi compañera Eugenia Macías ha estado dando un puntual seguimiento a este tema, ha estado platicando con los funcionarios municipales. Hoy hay una reunión muy importante en la que tendremos noticias más tarde de la Comisión de Desarrollo Urbano, porque los propios integrantes del Ayuntamiento se han quejado de que no sabían nada, hasta que se hizo este anuncio público, se enteraron por los periódicos. Bueno, vamos al tema. Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, pues ya hemos tratado el tema en general. Y vamos a seguir un buen lato sobre este tema. Y bueno, ahora le tocó a la directora de Desarrollo Urbano para que nos aclarara cuál es el estatus, al menos hasta ahora, y qué permisos se tienen en Desarrollo Urbano. Y bueno, la directora Teresita Gallardo comentaba que había un permiso en el 2013, me parece, desde el 2013 inició en septiembre. Posteriormente... Esta es la administración de Bárbara Botello. Así es. Posteriormente fue en enero del 2015, que es el que ya habíamos mencionado, que es el permiso de uso de suelo. Y bueno, ella también decía que en julio... Nomás es importante llevar esta bitácora. En febrero de 2015 todavía era alcaldesa Bárbara Botello. Estaba a punto de pedir licencia para salir a buscar una diputación federal, pero todavía en esa época estaba en cargo y además era muy acuciosa con este tipo de temas. No dejaba ir uno. El director de Desarrollo Urbano en ese momento, Oscar Pons, tenía que reportarle todo a la alcaldesa. Así es. Y bueno, como te comentaba, en el mismo año, en el 2015, ya en julio, hubo una resolución ambiental. Esta resolución ambiental incluso fue confirmada hoy por el director de gestión ambiental, Ricardo de la Parra, perdón. Nada más, bueno, él comenta que fue en administración que él no gobernaba, pero que sin embargo va a revisar... Era Fidel García en ese momento, el director de gestión ambiental. Pero bueno, ahora a Ricardo le toca revisar que realmente esa resolución... Y Fidel emitió entonces una resolución que permitía que... ¿Recuerdas un poco el detalle? Porque es muy enredado esto, los trámites municipales, yo lo sé. Pero era que un poco el arranque de la obra, no el impacto total. Bueno, son como... Lo que pasa es que, bueno, la obra tiene varios procesos. El que te comentaba de uso de suelo y hasta dónde va, tienen permiso para hacer lo que llaman los preliminares. Los preliminares es, digamos, el levantamiento de tierra, entre otras cosas, pero todavía la parte de construcción no... Ni siquiera cimientos. No, creo que cimientos sí, pero hasta ahí, me parece. Pero bueno, ya la parte de la resolución ambiental que te comentaba, esa se emitió en julio del 2015. Ricardo de la Parra confirma que efectivamente sí hubo una resolución en ese año. Sin embargo, él va a revisar que realmente esa resolución se haya... Déjame hacerte un recuento. Ya se habían celebrado las elecciones, en julio del 2015. Ya se sabía que había perdido el PRI con el doctor Córdoba y que había ganado el PAN con Héctor López Santillana. Y eso resulta interesante observarlo, porque una administración que ya se va, de pronto pasan cosas como estas. No sé, se aprueban cuestiones que normalmente no se harían en otra etapa del gobierno, ¿no? Así es, Anuel. Entonces, bueno, ahí va a revisar actualmente gestión ambiental si realmente esta resolución se emitió de manera correcta. Y si no, bueno, pues seguramente habrá alguna sanción, pero eso se sabrá hasta que ya se revise. ¿Sería sobre el director de gestión ambiental? Pues es lo más seguro, porque es... Que ya tienen otras. ...quien emite estos permisos. Por otra parte, la directora de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo, nos decía que el 14 de noviembre también hubo ahí algunos otros permisos. Ya de este año. Sí, de este año. Esto es recientemente, es hace 15 días. A 15 días de la primera piedra aproximadamente. Y bueno, aquí lo que ella explicaba es que una parte es el centro comercial, el área comercial y de servicios. Esta parte es la que tiene estos permisos de uso de suelo y los preliminares. Entonces, la parte que faltaría es la residencial. Para esto todavía no se ha gestionado. Que aclaremos también, perdón que te interrumpa, que son edificios. La parte residencial son edificios de varios pisos. Creo que cambia ahí un poco. No es lo mismo hacer una planta de dos o tres pisos en un centro comercial que un edificio, no sé, de 15 o 20 pisos. Así es, al parecer ahí quieren hacer hoteles y además departamentos. Entonces, esta parte es la que le faltarían las gestiones. Además de un importante estudio de impacto vial, que es lo que mencionabas tú al inicio. Que bueno, por estar entre el Boulevard Adolfo López Mateos y el Libramiento, o bueno, mejor conocido como el Boulevard Morelos. Entonces, pues ahí se genera tráfico, que es también lo que nos contaban, lo que transmitimos ayer de los sondeos. La gente se queja de que va a ser un centro comercial, va a haber más tráfico, si hay o no impacto ambiental, etc. Además, una cosa importante que va a observar es que se trata de una vía federal. Al fin de cuentas, el Boulevard Morelos es el viejo libramiento y no ha sido municipalizado. Esto sigue siendo una vía federal. La inversión que se ha hecho ahí en puentes y pasos a desniveles, inversión de comunicaciones y transportes, entonces también impactaría por la parte de la normatividad federal. Así es, Anoli. Bueno, tenemos una entrevista, la entrevista con la directora de Desarrollo Urbano. Vamos a escucharla, son dos partes. Entonces, vamos a escuchar las dos partes. Adelante. En julio del 2015 se autorizó el permiso de uso del suelo. Ese permiso de uso del suelo fue autorizado para servicios, comercios, y ya en el permiso de uso del suelo adicionaron habitacional de densidad alta. Después de ese tiempo, hasta noviembre del 2016 se autorizó un permiso de preliminares. Eso es lo que cuenta, con esos permisos cuenta el parque. Mira, aún faltaría el estudio de impacto vial y lo que es el permiso de construcción ya de manera definitiva que ampararía las demás etapas de construcción. Esto es, en esta etapa que ellos han ingresado, tenemos entendido que es un proyecto que tiene más etapas, como lo que te decía, que habían adicionado el uso habitacional al proyecto y eso aún todavía no inicia en su gestión. O sea, la gestión nada más es para el área comercial, pero la parte comercial le faltaría la de hotel, digamos. Faltaría el área, no, te digo, la comercial y de servicios está. La residencial, la habitacional es la que les faltaría. Bueno, sin embargo, fue anunciado completo en la colocación de la primera piedra como una plaza comercial con hoteles y con edificios y departamentos. Yo te preguntaría sobre el tema del Parque de los Cárcamos. ¿Qué dice Ricardo de la Parra, director de gestión ambiental? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque se anuncia que el centro comercial tendrá lago y parque y el único lago que se ve ahí en ese espacio. Aquí es muy clara esta fotografía de Google Maps. El terreno baldío que se ve en la parte superior del lago, el lago es el de los Cárcamos, es donde se va a desarrollar el centro comercial, ahí donde está el cursor. Al anunciar lago y parque, que no se ve que en su terreno lo tengan, pues es el lago y parque de los Cárcamos. Esto ha levantado muchas inquietudes, Eugenia. Así es, Ángel. Todavía hay algunos puntos que faltan por aclarar. Sin embargo, Ricardo de la Parra mencionaba que justamente lo que se iba a revisar era uno que hubiera, bueno, estas aves migratorias que se sabe que incluso también están cercanas en el parque metropolitano. Que no haya una afectación como tal. Pues es lo que se está revisando y bueno, él dijo que aproximadamente en una semana estaría él informando sobre este estudio que va a realizar ya de manera más puntual. Lo que va quedando claro de lo que tú me dices de tus conversaciones con funcionarios del municipio es que se lanzaron como el gorras, que realmente todavía faltan muchas precisiones y muchos detalles para una inversión tan importante. Y aquí hay que resaltar otro aspecto. Si el financiamiento, parte de esos 400 millones de dólares, se obtiene cotizando en bolsa de valores, los inversionistas requieren documentos, informes muy fidedignos de lo que va a pasar. No van a invertir su dinero en algo que puede o no tener un lago, puede o no tener un parque, puede o no tener al Palacio de Hierro. Yo creo que ahí hay una debilidad del proyecto, Eugenia. Así es, Arnoldo. Y bueno, por una parte está esta, pues quizás desinformación o falta de comunicación en emitir realmente un... Medias verdades también podrían ser o marketing como... Acuérdate que la publicidad es mitad mentiras y mitad verdades. Y bueno, además de eso, pues esta parte, está la parte que es como lo más relevante, que incluso los ciudadanos lo han señalado, que es la parte del tráfico y la parte ambiental. Entonces, pues bueno, habrá que seguir sobre el tema, revisar, a ver qué novedades se tienen también en la junta que mencionabas hoy, o la mesa de trabajo. Sí, ahí está nuestra compañera Carmen Martínez. Tú no pudiste asistir por estar platicando con Ricardo de la Parra, pero Carmen ahí nos echó la mano. Esa puerta cerrada, pero trataremos de que nos digan, pues nos hagan un corte informativo de lo que trataron en el interior los regidores y la directora de desarrollo urbano. Bueno, nada más comentar una preocupación, los inversionistas o los empresarios, pues pueden tratar de vender su proyecto, están en su derecho y nada se los impide. La autoridad no, la autoridad está para hacer respetar la ley, no para emocionarse con este tipo de proyectos. Así es, y sobre todo, pues también para informarnos si se está viendo que hay ahí algún sesgo, pues lo más sencillo es anunciar y decir de manera puntual los permisos, etcétera, incluso hasta mostrar los papeles. Así es. Eugenia, bueno, pues vamos a seguir porque el tema es relevante, hay inquietud, ya hemos estado platicando con algunos de los vecinos de la zona, lo ha hecho Eugenia Macías, otros se han comunicado con nosotros y si quieren saber más de lo que va a pasar, ahí nadie se opone al crecimiento de los empleos, de las inversiones, de espacios que generan una mejoría en la economía de la ciudad, pero con orden, con orden todo se puede en una ciudad que ya tiene muchos problemas de vialidad, de planeación, de servicios, de infraestructura. Bueno, vamos a una pausa, continuamos el momento. Gracias, Eugenia. Nos vemos, Arnuda.